Tenemos con nosotros a Luis Rojas Marcos, egresado de la Universidad de Sevilla y persona cuyo currículum internacional es ampliamente reconocido y cuyo prestigio amplía todas las fronteras. Luis va a colaborar con nosotros en el proceso Anticipa y va a formar parte de los denominados diálogos Anticipa. En estos diálogos nuestra intención es recoger las reflexiones en voz alta, la visión, las perspectivas sobre cuál es el futuro de la universidad y sobre cuál debe ser el futuro de los egresados y de las personas que en ellas estamos formando. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias Luis por estar aquí, por compartir el tiempo limitado que vas a tener en la ciudad de Sevilla y por querer colaborar con nosotros en este proyecto, en el proyecto Anticipa y por participar en los diálogos Anticipa. Estamos muy contentos y muy satisfechos de tu presencia aquí y además estamos seguros de que todas tus reflexiones en voz alta, que es lo que pedimos en estos diálogos Anticipa, pues van a ser tremendamente valiosos para el desarrollo de nuestro plan estratégico. Si te parece, te voy a hacer una serie de preguntas muy genéricas y, como te decía, lo que nos interesa sobremanera es tu visión y tu reflexión para hacer ese proyecto que tenemos en nuestras manos. Pues nada, para mí muchas gracias por invitarme. Para mí es un honor, pero también un placer estar aquí. Yo estudié en esta universidad hace ya muchos años, pero, en fin, es un placer colaborar de cualquier forma que yo pueda para, en fin, avanzar en el proyecto Anticipa. Muchísimas gracias. Llevas varias décadas fuera de Sevilla y fuera de España y la primera cuestión que nos gustaría plantear un poco para contextualizar esta entrevista es ¿qué percepción se ve desde Nueva York, donde actualmente reside, de España y de los españoles y, sobre todo, de Sevilla y de los sevillanos? ¿Qué percepción crees que tenemos allí? Bueno, la percepción de España en general, en Estados Unidos, es muy positiva. Muy positiva porque España, como sabes, pues forma parte de la historia de Estados Unidos. Es un país que ha estado unido a Estados Unidos desde sus principios, ¿no? O sea que forma parte de la historia, de la educación, de lo que aprenden los niños en la escuela, pues aprenden ya a empezar por el país, España como nación, ¿no? Y luego porque, además, la evolución de España ha estado también bastante complementada con Estados Unidos, ¿no? Y hay una, también, una gran admiración por la capacidad que ha tenido España, nuestro país, de cambiar, de adaptarse, de evolucionar para mejor, sin violencia. Y esto, pues le da un matiz muy positivo y hay un gran respeto por España. Y por Andalucía también, porque, claro, dentro de España, Andalucía, pues, no cabe duda que es la, para mí, es una parte fundamental, ¿no?, de la historia de España, donde convivieron toda clase de comunidades, ¿no? La comunidad judía, la comunidad árabe, la comunidad cristiana, y esa convivencia que hoy día se admira tanto, pues el haberlo vivido en Andalucía y en Sevilla, concretamente, hace ya muchos siglos, es un buen ejemplo. Y concretando ya un poco más al objetivo de nuestro proyecto y de nuestra universidad, de la Universidad de Sevilla, ¿hay algún tipo de percepción allí en Nueva York, en Estados Unidos? La percepción que tenemos allí, claro, está en gran medida basada en los graduados de la Universidad de Sevilla que vivimos allí y que tratamos por todos los medios de promocionar la imagen de la Universidad de Sevilla. Y luego, para aquel grupo de personas que están interesadas en estudiar y en comprender la evolución de la Universidad Española, pues, no cabe duda que la Universidad de Sevilla ha jugado un papel fundamental. Sí. Yo sé que conoces muy bien la Universidad estadounidense y has estado colaborando activamente con ella. Salvando las distancias de los sistemas universitarios de ambos países, ¿qué te parecería interesante de la Universidad Americana que podría ser positivo para incorporar a la Universidad española, para incorporar a nuestro sistema? Bueno, no cabe duda que hay aspectos en general de la Universidad que yo creo que son aplicables a cualquier universidad de hoy día y concretamente la Universidad de Sevilla, aunque no estoy íntimamente familiarizado con todos los detalles. Por ejemplo, el hecho de que el acceso a la Universidad no es solamente para estudiantes de una cierta edad, sino que hoy día, que vivimos tanto, ¿verdad?, que la esperanza de vida es tan larga y sobre todo en España, que es el país donde, yo creo que es el tercer país del mundo donde se vive más, ¿no? El acceso a la Universidad, pues también es importante que sea por parte de esos grupos de personas ya que han pasado los, la, digamos, la juventud, ¿no?, a los 40, 50 años, donde el acceso a la Universidad es importante. También la idea de que hay personas que, como cambiamos a lo largo de la vida, de poder hacer, pues, más de una carrera, ¿no? La persona que, en mi caso, por ejemplo, yo soy médico, que estudié medicina aquí en esta Universidad, pero ahora ya, pues, me gustan, pues, otros aspectos, ¿no?, del ser humano, la historia, la psicología y tener la oportunidad también de aprender y volver a la universidad, aunque ya, pues, uno tenga ya una edad mayor, ¿no? Y luego, el tercer aspecto que yo diría que es cada día más importante en el campo de la medicina, por ejemplo, la idea de que no basta con curar enfermedades, que es muy importante estudiar, investigar aquellas cualidades del ser humano que nos ayudan a vivir mejor, y a vivir más felices, y a vivir una vida más completa, ¿no?, y no enfocar solamente el tema de la patología. Y, en general, pues, esto, ¿no?, el estudiar soluciones y no solamente problemas, y el ver, pues, el ser humano y la vida como algo muy amplio y variado y complejo al mismo tiempo. El mundo está cambiando muy rápidamente, todos somos testigos de esos cambios, y vives en un lugar que es un testigo privilegiado de esos cambios. ¿Cuál es tu percepción sobre el mundo que nos queda por vivir? ¿Cómo crees que pueda ser la sociedad dentro de 20, 25 años? ¿A qué nos vamos a enfrentar? Bueno, yo creo que, perdón, en general, la convivencia. La convivencia es, en todos sus aspectos, la convivencia de pueblos diferentes, de gente diferente, de personas con ideas, ideales, o tendencias distintas, una convivencia pacífica, una convivencia enriquecedora para todos. Yo creo que ese va a ser una meta y un reto al mismo tiempo fundamental. A los futuros universitarios estos cambios que se están produciendo ahora mismo, y los cambios que se van a producir en la sociedad que nos rodea, ¿qué exigencias crees que le van a imponer? ¿Qué debemos de trasladarle a las generaciones que ahora mismo estamos intentando formar en nuestras aulas de cara al futuro? Yo creo que hoy día la juventud está más preparada que como estábamos nosotros, que estaba yo, ¿no? Hace 70 años, ¿no? O 60. Está más preparada, más abierta, tiene un acceso a la comunicación global que no teníamos entonces, y aquí el reto a los jóvenes está de nuevo en la convivencia, en la comprensión, en alimentar la curiosidad, la curiosidad por entender el mundo en general, pero por entender también aspectos diferentes, personas diferentes, pueblos distintos, con unas creencias diferentes, unos orígenes diferentes. Yo creo que el estímulo de la curiosidad del joven es un reto importante para la universidad. Existe actualmente un consenso de que nuestro objetivo debe ser formar a las personas íntegramente, y no solamente darle un conjunto de conocimientos técnicos. Para ti, una formación integral de la persona, ¿en qué debe consistir realmente? Bueno, naturalmente el ser humano tenemos unas necesidades muy variadas, está claro, la necesidad de conocimiento es fundamental, y aquí la universidad obviamente juega el papel más importante, ¿no? A la hora de conocer, a la hora de aprender, un campo definitivo o en general. Pero el ser humano necesitamos también practicar y aprender a convivir. Por ejemplo, el concepto de empatía, el ponerte en la situación de otra persona, ¿no? Eso es un componente fundamental del ser humano. Y aquí, en el mundo de la enseñanza, o en el mundo de la universidad, el enfocar la capacidad de empatía, la capacidad... Que la empatía va más allá de la compasión, ¿no? La compasión es algo que adquirimos todos, ¿no? Nos da pena cuando vemos a alguien sufrir. Pero la empatía va más allá, va a ponernos en la situación de otra persona, en la situación de otro grupo, de otro pueblo. La idea de dedicarnos a ciertos, lo que antes se llamaba ideales, ¿no? Pero que hoy día esos ideales son... Es el pan de cada día, ¿no? No es el trabajar por los demás. El voluntariado, por ejemplo. Es un mundo fascinante. Sabemos que el voluntariado, cuando se estudia, pues no solamente alarga la vida de las personas, sino que les hace una vida más completa, más llena, ¿no? Y en el fondo, el voluntariado es eso, el participar, el contribuir a la convivencia y a la calidad de vida de otras personas. Yo creo que estos son ejemplos, ¿no? De cómo el ser humano, desde un punto de vista más integral, más completo, que va más allá del conocimiento de una materia concreta. Actualmente, en las universidades de todo el mundo, en la Universidad Española, se habla mucho del talento, de lo importante que es captar talento, retener talento y potenciar el talento de los universitarios. Pero hay pocas definiciones concretas de realmente que debe entenderse por talento. Es decir, ¿qué debemos de valorar en las personas de ese talento para el futuro? ¿Qué entiendes por talento? Bueno, el talento, pues, en general, se habla de talento cuando una persona sobresale, bien en el mundo de la ciencia, en el mundo del arte, tiene talento, ¿verdad? Un gran músico, el talento. Sin embargo, el talento es algo más extendido, es algo que cunde más. Y la capacidad de una universidad, de un sistema, de captar el talento, pero no solamente el talento de aquellas personas que son superdotadas o tienen una capacidad especial para hacer o explorar un mundo, bien sea, como digo, un mundo de la ciencia o del arte, sino el talento para convivir, el talento para tratar con niños, por ejemplo, el talento de ser padre, de ser madre, de ser abuelo, el talento de la amistad, el talento de poder superar adversidades que todos nos enfrentamos a adversidades en la vida. Dicen los epidemiólogos que acabemos a dos adversidades grandes por personas. Luego, el talento también para eso, para superar la adversidad, lo que hoy día llamamos resiliencia, la mezcla de flexibilidad y también resistencia. O sea que el talento ha que ir más allá de lo que oficialmente se consideraba talento. Eres psiquiatra y conoces perfectamente el funcionamiento colectivo en situaciones tremendamente complejas y difíciles y en otras que a veces son mucho más cotidianas, más allá de planteamientos puramente a veces racionales. ¿Qué papel desempeña desde tu perspectiva las emociones en el desempeño profesional de los futuros graduados y en el propio proceso de formación universitaria? Se habla mucho ahora de la importancia de las emociones, pero se traslada poco a la formación universitaria. ¿Qué papel crees que tiene de desempeñar? Bueno, la emoción, los sentimientos, también hablamos del estado de ánimo de la persona es fundamental. A la hora de vivir, de convivir, de aprender, de compartir, de enseñar. El estado emocional es fundamental, es un elemento que no podemos prescindir de él. Por ejemplo, si una persona está preocupada, está angustiada por algo que le está ocurriendo en su vida, pues va a tener dificultad a la hora de aprender. Eso hay que tenerlo en cuenta. Lo mismo que una persona que tiene un estado de ánimo muy abierto, que se siente con ganas de investigar, de darle libertad a su curiosidad, aprender, pues lo va a hacer de una forma mucho más efectiva. Luego, el tener en cuenta el estado emocional de los estudiantes y de los profesores, el estado emocional de la sociedad y de la comunidad es fundamental para cualquier universidad. Bien, por último, me consta que da muchísima importancia al optimismo como actitud de vida. ¿Crees que es importante transmitir optimismo a los universitarios, a los alumnos que actualmente están en nuestras aulas? El optimismo es fundamental. Yo comprendo que en España y en Sevilla a veces, pues, no decimos yo soy optimista, ¿no? Y te miran así un poco como decir un optimista un poco como ingenuo, ¿no? Sin embargo, y los andaluces somos optimistas, ¿no? El optimismo en el fondo es esperanza, ¿verdad? Y realmente sin esperanza no se puede vivir ni se puede aprender. Esperanza es pensar que lo que deseamos va a ocurrir, ¿no? Que esto que quiero aprender, que esta profesión o este misterio que quiero descubrir lo voy a conseguir, ¿no? La esperanza es fundamental. Optimismo es también el tener buenos recuerdos y la mayoría de las personas si preguntamos, pues, tenemos más buenos recuerdos que malos recuerdos. Y eso forma parte de este optimismo que nos ayuda a pensar que este reto que tengo lo voy a poder superar porque hace cinco años me enfrenté a un reto que superé el recuerdo de algo positivo, ¿no? Y luego el pensar que, en fin, que todo tiene el aspecto negativo del ser humano, que las enfermedades, que los conflictos, pues, tienen un final, ¿no? Que todo podemos superarlo, ¿no? Por eso el optimismo a la hora de enseñar y a la hora de aprender con esperanza con alegría también, ¿no? Y sobre todo el saber que yo puedo conseguirlo, que esto es posible, es fundamental, fundamental. Pues, Luis, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros, por haber colaborado con nosotros en Anticipa y ya sabes que esta es tu casa, es tu universidad y que estamos aquí para cualquier cosa que podamos ofrecer. Muchas gracias a ti, Carmen, ha sido un placer para mí colaborar y encantado de seguir la marcha de Anticipa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!